Yo traigo un guaguancó de Puerto Rico Yo traigo un guaguancó de Puerto Rico Báilalo, gózalo Puerto Rico tiene guaguancó Yo traigo un guaguancó de Puerto Rico Oye, lo mira bien bonito y bien rico Báilalo, gózalo Para que vaciles como yo Yeah, vamos Puerto Rico tiene guaguancó Un guaguancó sí, un guaguancó rico Sabioso de mi Puerto Rico Puerto Rico tiene guaguancó Pa' que vacilen y gocen los jibaritos Junto con sus jibaritas Puerto Rico tiene guaguancó Es que me sabe a bomba y a rico melao Y a roncañita vieña escuelao Puerto Rico tiene guaguancó Es que me sabe a cazade Me sabe a pastelillo Sabioso de mi Puerto Rico Música 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 Puerto Rico tiene guaguancó Es que me sabe a pastelillo Es que me sabe a pastelillo Sabioso de mi Puerto Rico Puerto Rico tiene su guaguancó Rico guaguancó, rico guaguancó Sabioso y bien rico Lindo de mi Puerto Rico Puerto Rico guaguancó Puerto Rico tiene guaguancó Pa' que vacilen y gocen los jibaritos Junto con sus jibaritas Puerto Rico tiene su guaguancó Un guaguancó, sí Un guaguancó rico Se lo hace de mi Puerto Rico Puerto Rico tiene su guaguancó Es que me sabe a bomba y a rico melao Y a roncañita he fermentao Música 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 Gracias por ver el video.